Este es El Informe con Alicia Ortega. Esta noche en El Informe. Más de 10.000 kilos de droga mensuales transportados desde 2012, pero los supuestos cabecillas de la poderosa red de narcotráfico han evadido a las autoridades durante años. ¿Cuántos congresistas son mencionados, cómo responden y por qué el Ministerio Público se dirige a la Suprema a pedir jurisdicción especial para las investigaciones de la Operación Falcón? Además, la inseguridad ciudadana y los actos delictivos, percepción versus realidad, ante una problemática que sigue siendo la mayor preocupación para la población. Esto y mucho más esta noche en El Informe. Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Operaciones ilícitas por más de 10.000 millones de pesos, 21 implicados a quienes se le solicitarán medidas de coerción, entre ellos un funcionario activo hasta esta semana pasada, quien también fue diputado durante 16 años. Pero el documento depositado por el Ministerio Público además menciona a otros tres legisladores. Y el Ministerio Público advirtió que pedirán a la Suprema Corte de Justicia que disponga de un juez de instrucción especial para investigar posibles vínculos a los congresistas. El caso es el resultado de la denominada Operación Falcón, que simultáneamente realizó más de 80 allanamientos en cuatro puntos del país, incluyendo a representantes del Ministerio Público, el DNI y la DNCD, con el apoyo de la DEA y la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, AIS. No obstante, el hombre que el Ministerio Público señala como cabecilla de esta red de crimen organizado internacional sigue burlándose de las autoridades, como aparentemente lo ha hecho desde 2012. En el autobús llegaron hasta el Palacio de Justicia de Santiago, luego de que con la agilidad de un halcón, las autoridades desmantelaron lo que califican como una poderosa red de narcotráfico. 27 detenidos inicialmente, pero finalmente es a 21 que le solicitaron medida de coerción. Con más de ocho decenas de allanamientos en diferentes puntos del país, sorprendieron las autoridades el miércoles, en Torres de Santiago, estaciones de combustible en Miches y en puntos de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mediante la operación Falcón, Halcón en español, dicen haber asestado un duro golpe a una empresa criminal que presuntamente logró traficar 2.500 kilos de cocaína semanales desde 2012, aunque sus operaciones señalan se encuentran registradas por organismos de inteligencia desde años anteriores. El destino, según la solicitud de medida de coerción, Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares, aunque la cantidad de droga podría aumentar, pues dicen las autoridades, existen evidencias de que se incrementaron a partir del año 2017. A ese ritmo, hasta la fecha, habrían traficado más de un millón de kilos o unas 1.040 toneladas de cocaína. El centro de mando y operación, aseguran, era Santiago, con una estructura criminal que colocaba a los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustible, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganado y relojes costosos, entre otros, financiando campañas políticas a escaños en el Congreso, alcaldías y consejos municipales. Uno de los primeros en ser arrestado, el ahora suspendido director general de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, exdiputado y esposo de la actual diputada del SEIBO, Faustina Guerrero de Maldonado, conocida como Gray. A Maldonado Castro lo acusan de ser testaferro de Juan José de la Cruz Morales, quien alegadamente lideraba en la zona este del país como un eje operativo de la organización criminal, encabezada por Eric Randiel Mosquea Polanco de Santiago, calificado como uno de los principales narcotraficantes de la región, quien ha montado un esquema de operación sin precedentes, que lo ha convertido en un poderoso y temido narco internacional, según las autoridades. Esta incautación es la incautación más grande que se ha hecho en la historia de Puerto Rico. Ambos habían sido acusados por un alijo de 1.786 kilos que llegó a las costas de Puerto Rico en noviembre de 2016, o sea, casi cinco años. Nosotros andamos juntos. A otro legislador, el diputado del PRD por Pedernales, Nelson Félix Félix, lo detuvieron cuando transportaba a Maldonado Castro, quien según las autoridades trataba de evadir la persecución en su contra. En el vehículo de Félix Félix, también dicen se desplazaba de la Cruz Morales. En ese momento un amigo me llamó que lo pase a recoger por un sitio como había sucedido otras veces. Yo paso a recoger el amigo y en ese entonces me dicen para que haga una diligencia con él. Y me monto en el asiento de atrás y él se monta con su chofer. y realmente esas diligencias como cualquiera otras veces ha pasado, pero diligencia política. Investigadores aseguran que Maldonado Castro usó su cargo para sacar del cerco al extraditable de la Cruz Morales, pero luego de un seguimiento en la carretera Mella próximo al cruce de guerra, fue interceptado el vehículo por los equipos investigadores luego de que emprendieron la huida originándose una persecución. Yo no conocía de esa parte. Si era esa la intención, tampoco el amigo mío entiendo yo que sabía porque no es verdad que si él sabía de esa situación me iba a meter en esa parte. entiende el Ministerio Público que este diputado hizo este desplazamiento con la intención de sustraer al extraditable de la investigación, pero el Ministerio Público procedió las autoridades a registro de su vehículo y a arrestar a las personas. En la Toyota Land Cruiser las autoridades dicen haber encontrado una maleta con siete relojes, entre ellos un Roger Dubois, dos Hublot, un Cartier, un Rolex, un Graham y un Ulisse Nardín, trece pulseras, entre ellas cinco doradas, dos cadenas con crucifijo, una de estas dorada, otras dos también doradas pero con medallas y ocho anillos. Este legislador estaba bajo investigación y no fue arrestado en la madrugada de hoy por la única razón de que tiene inmunidad. No obstante, Félix Félix mantuvo su inocencia asegurando que mantiene una relación política de más de diez años con Maldonado. No conocía que él tenía relación con la persona que se le asocia. Aún así, en la solicitud de medida de coerción se establece que el 23 de diciembre del año pasado el extraditable de la Cruz Morales instruyó a Víctor El Pidio Altagracia Paulino Herrera alias El Gordo a hacer entrega de un millón de pesos a un masculino solo conocido como jubilao y otro millón de pesos a otro masculino solo conocido como Pirrín. Casualidad o no, Pirrín es el apodo del legislador Félix Félix recuerden en cuyo vehículo fue arrestado de la Cruz Morales. Otra de las casualidades es que alias El Gordo a quien le encomendaron entregar un millón a Pirrín era chofer del exdiputado Maldonado Castro. En breve, ¿cómo se comunicaban los miembros de la red? ¿Por qué dicen operaba como una mafia italiana y con qué protección parecen haber contado? Para comunicarse con nosotros escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383 Continúe con el informe.